¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, el cuervo ese... Ahí está. Vale. Más platita, 483. Vamos por aquí. Vale. No veo enemigo, no veo nada. Está todo muy calmado, no sé. Según el mapa estamos... Muy cerca ya. Ladrones. Vaya. Se han adelantado. Eso parece, ¿no? Disculpadme un momentito que tenía que... No voy a dejar el móvil en... No en silencio. Cuando grabo me gusta ponerlo en silencio, pues si no... No hace más que sonar todo el rato. A ver... Venga, por aquí. Vale, veo enemigos. Bueno, son enemigos comunes. No tienen pinta de ser muy duros. No, pero hay bastantes, ¿eh? Bueno. Vamos a empezar quitándonos alguno. Ese, por ejemplo. Vamos a quitar más las pesadillas. Son de las he visto. He visto una revoloteando por ahí. ¿Había visto revoloteando? Ah, mírala. Bueno, a ver. Vamos a pararnos en serio ya, ¿eh? Primero estos, que son los más pesados. Bueno. Fuego, lato, derecho. A ver. El de los proyectiles. Venga. Eso es. Bueno, aquí hay muchas cosas que ver, ¿eh? Por lo que veo. Bueno, vamos a empezar por la parte esta de aquí arriba. A ver. Mira. Rulinta que te veo. Rulinta que te golpeo. Una ahí. ¿Estar de tiempo? Sí, tiene pinta de que eres un poco. Vale. ¿Dónde está la tercera? Que la tercera estará... ¿Dónde está la tercera? Mira. Otro cuervo. De Odín. Veo algo aquí. Vale. Ahí está la otra. Muy bien. Ahí va. ¿Por qué no la ha dado? ¿Qué es eso? No sé si me la ha contado. No me la ha contado. Vale. Vamos a golpear primero estas. Y luego vamos a por la más alejada. Una. Venga. Rápido. Por la alejada. ¡Ay! He sido muy fuerte. Vamos a ver. Una. Dos. Ahora. ¿Sí? Eso. Lo ves. Muy bien, tercer cuerno Eso, lo seguido Aumentamos la barra de furia Vale Bueno, pues parece Hemos venido por ahí Parece que esto está... A ver Flaco, ¿no? Sí Esto está despejado, ¿no? A ver estos troncos Vale, pues tenemos Esa entrada de ahí Esa entrada de ahí Y la de debajo de la catarata Tres Bueno, pues vamos a ir por orden y vamos a empezar por esta A ver Ah, mira, aquí solamente hay un cofre Vale, acero blando Y un trozo de escama de Jormungander Bueno, pues la siguiente es esta de aquí A ver Cerrado Busca otra entrada Plata El mapa del tesoro ya está resuelto Scarcha eterna Hielo imposible de derretir de las profundidades de gel Se usa para mejorar pomos con efectos de daño de hielo Se encuentra en esconditas de mapa del tesoro Muy bien Ojo de maestría rúnica Legendario encantamiento Reduce el daño un 15% al recibirlo durante ataques rúnicos Muy bien Vale Pues debajo de la catarata Solo que de esa ruta Bueno, la vida de momento no la voy a coger porque voy lleno Vale Esto tiene pinta de trampa y lo sabéis Y lo sabéis Usa el lápiz de acceso en el pedestal Espera un segundito A ver si hay algo por aquí ¿Esto qué es? Ah, vale Ya tenemos la puerta A ver Mira Mira, cuando miro Por aquí No sé si habrá algo por aquí Que golpear Algún cuervo o algo Mira Hablando el rey de Roma A ver ¿Qué pasa si ponemos esto aquí? Parece que los ladrones lograron entrar Espero que dejaran algo del tesoro Vamos a ver Hay ahí una marca Una marca, ¿no? Vale Cuidado a cuatro, ¿eh? Cuidado Vamos ¡Uf! Un palizón le he dado, ¿eh? Vale Perfecto Solo una cosa Y drogua Ni tesoro mágico Ni piedra de afilar Te empuegas expectativas Y evitarás las decepciones Chico Vale Esto nada Y eso vida No voy a volver aquí Me la llevo A ver Aquí hay basejas A ver Pues... Pues, pues, pues No hay nada más, ¿no? Y arriba tampoco Vámonos Bueno, pues Uno menos ¡Cuidado, padre! ¡Oh! ¡Qué bueno! Venga, que me ha sido Al poso Pero echando leche Eso es Más Te han cogido desprevenido No los esperaba Exacto Vale, podemos poner El objeto aquí Vamos Que giro Vale, tenemos Otra runa Venga, vamos Aquí hay algo Vale, pero eso podré cogerlo Cuando llegue hasta allí El puente A ver Venga Metele flechas A estos golfos Es el fin ¡Atento! ¡Atención! ¡Atención! A ver este sin ver cuenta ¡Cácalo! Bueno, ese yo creo que Atreus puede correr Me sobra Sí, porque es un nivel 3 Vamos a estar de momento Eso ahí Y ahora ven para acá Me vas a pillar Bueno Aquí no hay más que veneno Y la estatua de un pajarraco Bueno Y recuerdos útiles Que es por lo que vinimos aquí Chicos Exacto Los recursos Pero ya han vaciado Muchos de estos coches Piedra de acceso de Fafnir Mira Los ladrones Espero que dejaran La piedra de afilarte Síndi Vale Pues yo creo que Es esa piedra La que no partida Venga Vámonos Siguiente cámara La siguiente me da buena sensación Puede que encontremos La piedra de afilar Recuerda lo que te dije De las expectativas Ten pocas Ya sé Pero me da buena sensación Bueno Eso es Ítale de rayos Que buena Sí señor Mira Es una flechita Vale Voy a por esta Eso es Estamos trabajando No molestes Vaya Me dio ¿Dónde? Ah Mi mala Que tenemos herida Cuidado Fuera Adiós Adiós a la buena sensación Plata 1300 No está nada mal Piedra de acceso De Fafnir Vale Vale Estamos cogiendo Importante recursos Mira Plata Vale No hay nada más Arriba Cuervos o algo No Vale Vamos Nos queda una ¿No? Por mirar A ver Eso está Les está ocultando Vivo Vale Vale Esta vez estaba prevenido Lo vi Entonces pocas expectativas Y estar siempre en guardia Es un equilibrio delicado Espera lo peor No des nada por hecho Y prevé siempre un ataque La cosa es por donde A ver Por aquí fue por donde vine ¿No? Vamos a revisar Sí Media vuelta Media vuelta Media vuelta Ahí se tiene que poder subir De alguna manera Bueno Vamos a Colocar El dispositivo Aquí en el medio Venga La X Vale Ahí no puedo llegar Bueno Ya tenemos tiempo De mirarlo Lobos Bien Ahí vamos Lobos Ah Me quedo Cuidado A la derecha Uff Atrás Bueno ¿Dejáis salir o qué? Eso es Vamos Calambrazos Detrás Queda uno Venga A ver qué haces tú Se lo he dejado seco Venga No haces nada Aún sin piedra de afilar Y solo falta una sala No hay que tener expectativas Pero ¿Crees que estará allí? No Bueno Acero blando Y trozo de escama Muy bien A ver Este jardón se me resiste Vale Bueno Pues en esta sala tampoco Así que Ya por descanso Yo no sé Vamos a la que queda Claro Veo que va en orden ¿No? Sí Va subiendo No, no va en orden No llevo en orden En concreto Va cambiando De vídeo Vamos hasta arriba A ver Vale Cuidado aquí ¿Ya vuelves a mearte En mi cadáver Desagradecido? ¿Quiénes sois? Busco una piedra de afilar ¿La has visto? Sí Había una en esta sala Mi hijo afiló su daga con ella Antes de clavármela en la espalda ¿Qué? Ese cabroncete Creía que ya le tocaba liderar a mi gente Fui duro con él Lo admito No debería sorprenderme Yo le hice lo mismo a mi padre Cuando tenía su edad ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? Quizás sea un cabroncete Pero es mi cabroncete No conseguirás nada de mí, necio Entonces lo hará su daga Venga chico Nos marchamos Vale, uno ¿Qué más? ¿Solo uno o dos? Quieto 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 Salga al ciervo A la que me pide ya La pesadilla La pesadilla también La pesadilla es la primera ¿Qué más? Cuidado Aguambre Toma La llena de mí La llena de mí Tenemos uno bastante herido La pesadilla La pesadilla La pesadilla Vamos Aquí Semvergüezas ¡Qué más pesadillas de esas! 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 ¡Suscríbete! Símbolo de amenaza El milípeco de plata no está nada mal Vale, no sé si por aquí me había dejado algo por ver Ya está, no le he dicho nada más Vale, bueno, bueno, volvamos con Sindri Mira, aquí hay un cofrecito Ira del antiguo de hielo Vale Anda, una especie de rayo a distancia Oye, pues esto tiene que estar muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que se me están juntando tantas, tantas Venga, vamos a equiparla y la vamos a mejorar de hecho A ver qué tal el rayo este Vale, vamos a probarlo aquí mismo, ¿vale? Contra el espíritu, por ejemplo No, espérate, 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 espérate Que era con el otro, con la otra tecla A ver, espérate, que no, yo creo que no lo he equipado No lo he equipado Eh... Ira del antiguo de hielo No me la ha dejado equipar Vale, espérate Cuando se recargue no puedo No lo había dado bien a equipar Bueno, ahora cuando se recargue lo enseño No vamos a poder Continuemos Anda, mira Ya tenemos todas las estras abiertas Muy bien Yo vi que había en un sitio allí ¿Por qué le traicionaría así su hijo? Matar a tu propio padre por un tesoro Por ahí no puedo subir, ¿no? Es demasiada codicia Recuerda lo que te dije No des nada por hecho Sí, claro No parece que fuera un gran padre Pero... Solo conoces media historia Supongo A ver Tiene que ser de derecha, cámara Por aquí a la izquierda Tiene que haber algún pasaje o algo Por ahí No, pues no puedo pasar Por aquí el chico no entra tampoco Se ve el resplandor Pero... No puedo pasar Curioso, ¿eh? A ver Por aquí tampoco puedo pasar Por aquí tampoco ¿Cómo demonios se coge eso? A ver Por ahí no puedo pasar No puedo parar al chico tampoco Y por aquí no salimos fuera Yo creo, ¿no? No sé que haya una entrada de fuera Se lo dudo Vamos a mirar por si acaso Por aquí Es lo único que se me ocurre Hay una entrada por aquí Ah, vale Era esto Vale, vale, vale O ya lo cojo Vale, vale Bueno, pues aquí está todo explorado Vámonos Vamos a ver a Sindri ¿Dónde está Sindri ahora mismo? Ah, está cerca Vale ¡Pachá! Un antiguo Con esto no contaba yo Bueno Vamos a ver si ahora me deja equipar Lo que os he comentado Era ira del antiguo hielo Era que es un rayo, ¿no? Sí Ahora sí Aquí paro Andamos, mira Vamos Va a quedar atascado ahí Entre los dos árboles Aprovechar Venga Abre Juega con el rayo ese de fuego Lo que quita Bueno, si es que ahí viene más gente Casi va a ser mejor Sí, va a lo cubrir Lo voy a gober He salido aquí No estoy listo ¡Ruma! ¡Vaya! ¡Juego detrás de ti! ¡Tanque-taque! ¡Ya estoy! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí ¡Vamos! ¡Juego detrás del enemo! Claro no, tenemos prácticamente unido Vamos, abre Perfecto Vale, 3000 de plata No está nada mal Corazón de antiguo, muy bien Aumenta la resistencia al veneno Un 20%, muy bien Ya está todo, vámonos A buscar a Sindri, por aquí Mira Platita, muy bien A ver Sindri, que nos tiene que contar No encontramos la piedra Esta daga es del ladrón Que se la llevó Se llevaron todo lo mejor ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto A cambio de la daga La daga que me trajisteis es muy interesante Un diseño sencillo, pero la fabricación es sólida Vale, vale, vale Me baja la defensa y la fuerza Vaya Me quedo con el que tengo El dorado de protección Sin duda Tira ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón Dijo que pertenecía a un clan más grande ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible Sé que he visto antes este diseño Debo pediros un favor Es un favor ¿Os acordáis de la daga que me disteis? ¿La daga clavada en la espalda del ladrón? ¿Muerto a manos de su hijo? Sí Eso no se me ha olvidado He averiguado que perteneció a unos ladrones Que actúan en la zona de la fortaleza de Nordry Seguro que llevaron allí el botín del almacén de Fafnir Y esa piedra de afilar Que me viene también Para ayudaros Vale ¿Dónde está la fortaleza esa? A ver Uf Ni siquiera hemos abierto el mapa Lo vamos a dejar de momento entonces De lado Vamos a continuar Pues eso Con la historia Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí Búsqueda del tesoro Inútil No tanto Si de verdad Sindri puede hacernos mejor equipo con esa piedra de afilar Y el hijo del ladrón mató a su padre Venga Aquí Vaya Vosotros sí sabéis montároslo bien ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo con Valdur? Valdur de Asgard llamó a vuestra puerta? Sí Sí Nada más aparecer empezó a discutir y a pelear Decía que quería saber algo Dijo Sé lo que eres Ah, bueno Volveremos a eso más tarde Dime qué quería saber exactamente Yo estaba ya bajo el suelo Dijo que yo ya sabía lo que él quería Quizás me confundió con otro Eso es muy interesante Eh, hola Tengo otro favor que pediros ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre mi amiguete, Antwari Nos vemos en las minas de Lodursund Hay un sabroso botín para vosotros ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos Bueno Encontramos su mano Os lo explicaré en las minas Estas están al sur del paso del río A ver ¿Queréis algo? ¿O os vais a quedar ahí boquiabiertos y estupefactos? Vale Pues otra Otra tarjeta tundaria Vamos a ver Me sube la reutilización Pero es que me sigue sin Sin convencer Vale Me da dos en fuerza Y dos más en defensa Venga Muy bien A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Vender Hallazgos Bien Hay que tener plata siempre a mano Objetos perdidos Nada Necesito el El Componente Brasa Brasa latente Así que de momento no puedo hacer nada ¿Eso era todo? Sí Vamos a continuar Aquí Vale Venga Salgamos por la puerta Aquí debería haber una barca Que nos pueda llevar A ver Es que no se ve si abajo hay una barca Bueno Creo que sí Suele haberla siempre Sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahí estoy viendo cosas Mira Esto lo pueden coger Desde aquí De aquí Seguro Rocío de fuerza De Hidrasil Vale La fuerza aumenta en dos De forma permanente ¿Y Odin robó a Freya Su espíritu guerrero? Sí En un mundo tan beligerante ¿Qué opción tendrías O aislarse? Pobre Freya Si yo fuera ella También te habría escupido Sí, chaval Perfecto Por aquí podemos explorar Vamos a ver qué vemos Eso suena raro Vale Aquí tenemos un enfrentamiento Contra bichos poderosos Si queréis que lo hagamos Bueno Voy a mirar primero A ver esta puerta Aquí ¿Dónde lo lleva? ¿Qué es esto? Vaya ¿Otro dragón? Siempre me pregunté ¿Qué le había sucedido? Espera ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo Siempre dijo que era un enano Ajá Y ahora es un dragón Curioso cómo funciona la vida ¿No? Sí Eso iba a decir yo Quizás deberíamos estar atentos A los santuarios Y liberar a ese pobre idiota ¿No amigos? Vale Bueno Antes de hacer esto No creo que se me vaya a dar el capítulo Lo dejamos para el capítulo que viene Vamos Aquí Vamos a hacer Una locura Espero A ver qué demonio de bicho me sale Un infernal Un infernal Y el 6 Bueno No está nada mal Cuidado Lo que quita Es condenado Ahí está Condenado Ya está No me deja nada Pues vaya Bueno Vamos a abrir aquí Polvo de reinos Jeje Muy bien Y 2500 de plata A ver No sé si nos queda algo por ver Vale La misión nos lleva Hasta aquí Pero podríamos hacer Lo de Fafnir Venga Pues sí Vamos a dejarlo ahí Justo a punto de entrar Donde Fafnir Y el siguiente capítulo Vamos a intentar liberar A Fafnir Que recordad Ahora es un dragón Curioso Bueno Pues nada amigos Yo me despido ya Aquí lo vamos a dejar Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidados ¡Vamos! 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 ¡Vamos!